Desde hace algunos años llevamos pasando grandes temporadas fuera afuera del país, en el exterior y cada vez se ha crecido más el sentimiento por lo nuestro, por lo huineros, por esta tierra tan nuestra y basándonos en lo que hacemos, que además de cantar y bailar, la composición pues hemos compuesto algunos temas como hoy en mi canto huines en el disco Ya Vengo Llegando del 2008 y en este año hemos hecho una recuperación de nuestras producciones discográficas y hemos incluido un nuevo tema, sin duda Yo Vengo de Huines, lo canté con un colega huinero que también como yo andamos por el mundo, poniendo en Huines lo más alto que podamos y él me dijo, Alfred, ¿por qué no hacemos un tema juntos? Y yo, que bueno, que somos el patio y sabemos lo que es el sentimiento este de estar lejos y querer tener de cerca los ricos de Huines y bueno, hicimos un tema que se llama Yo Vengo de Huines donde de alguna manera invitamos a bailar por el ritmo de la canción que es un tema de timba con reggaetón en el cual nunca había yo incursionado y como dice una de las partes que digo yo hago lo que hago, digo lo que digo, pienso lo que pienso pero sobre todo le canto a mi pueblo huinero y que viva Huines y que vivan todos los huineros Huines, los quiero, está en mi corazón con el sonido de Cuba la más linda del Caribe vengo, digo y mantengo directamente de Huines yo vengo de un barrio humilde conmigo no quiero trueque porque aunque vivo en Miami yo nací en el Mayabeque soy huinero 100% y eso nadie me lo quita como yo extraño a Alfredito aquella tierra bonita la nostalgia que se siente muy lejos de tu ambiente como el sonido de Cuba la más linda del Caribe vengo, digo y mantengo directamente de Huines sentimiento bien profundo guardado en mi corazón pa' mi gente y pa' mi pueblo yo les traigo esta canción a todos los huineros hago esta dedicación pero mezclando la timba con el reggaetón lo mismo por Miami que por España hoy entrevisto tú sabes que huino se te va a meterle rico como tú quieras, dale que aquí la sangre de la tierra es la que vale yo sí, yo siento el mismo desde que vine por eso ahora le grito mano pa' arriba, Huines la nostalgia que se siente huineros de tu ambiente la familia que no tienes muy lejos de tu ambiente ven, 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 dale vamos pa'l barrio que Huines se pone vuelto y el rumbo y el pañario ven, 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 dale vamos pa'l barrio que Huines se pone vuelto y el rumbo y el pañario la nostalgia que se siente huineros de tu ambiente la familia que no tienes muy lejos de tu ambiente ven, 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 dale vamos pa'l barrio que Huines se pone bueno y el rumbo y el pañario ven, 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 dale vamos pa'l barrio que Huines se pone bueno en el rumbo y el pañario con el sonido de Cuba la más linda del Caribe vengo, digo y mantengo directamente de Huines la familia que no tienes muy lejos de tu ambiente pienso lo que pienso digo lo que digo hago lo que hago escribo lo que escribo pero sobre todo le canto a mi pueblo querido pienso lo que pienso digo lo que digo hago lo que hago escribo lo que escribo pero sobre todo le canto a mi pueblo querido con el sonido de Cuba la más linda del Caribe vengo, digo y mantengo directamente de Huines con el sonido de Cuba la más linda del Caribe vengo, digo y mantengo directamente de Huines hoy a Fredito compartiendo este momento ahí tenemos la inscripción de nacimiento y en el que me guío se les dio a mi pueblo se les dio a mi pueblo